Como lo dimos a conocer días atrás, el próximo 4 de febrero comenzará una campaña que busca hacer respetar el derecho de vía en todo el tramo de la Ruta 2, que va desde el Puente del Gilguero hasta las Juntas de Pacuar. Todo lo que esté invadiendo el derecho de vía será demolido. ¿Qué opina sobre este tema la Cámara de Comercio de Pérez Celedón? Hay que respetar la ley, ¿verdad? Cuando es una situación de ley, pues como ciudadanos tenemos que respetar y aprender con motivos que hay que respetar la ley a como está y no ir a la contraria, como la mayoría de veces lo hacemos. Creo que respetar el derecho de vía es importante. Hay muchas cosas que están en derecho de vía y que hasta se tornan peligrosos, rótulos o cosas que uno ve, ventas de vehículos y eso, que si bien es cierto, de todos tenemos derecho a ganarnos nuestro pan de cada día, también tenemos que respetar esa ley. Este tipo de campañas dejan varias sensaciones, pues hay personas que se ganan la vida a la par de la carretera. Que inclusive, si me lo pregunta de forma personal, no me siento muy conforme porque creo que sobre la Ruta 2 hay muchas personas que al lado de la carretera exhiben sus productos para la venta, pero pues es cobrarse un poquito más y respetar, respetar la ley que es lo que tenemos que hacer. Uno de los aspectos que destacó el jerarca de la Cámara es la información previa para evitar que las personas se vean sorprendidas cuando comience esta campaña. Pero sí se han estado haciendo reuniones con empresarios, se han invitado algunos empresarios, realmente de los que más están siendo afectados, que es sobre carretera, Ruta 2, verdad, y sí, sí, sí pensamos tal vez hacer un perifoneo o algo más ahí porque, y lo que no queremos es que pase eso porque vienen multas severas, verdad, más de 300 mil colones y van a quitar los rótulos y lo que esté sobre carretera y va la multa y hacen el levantamiento de lo que hay ahí. El derecho de vía en esta ruta se toma en cuenta 25 metros hacia cada uno de los costados de la carretera, medidos desde el centro de la calzada.